Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. Última hora, noticia de Estados Unidos de América. Amigos, Archivos Nacionales encuentra 82 mil páginas de mails donde Biden usó seudónimos, una cifra que empequeñece el escándalo de Hillary Clinton. El ahora presidente usó las siguientes direcciones anónimas para tratar temas oficiales y familiares. los archivos nacionales encontraron una gran cantidad de páginas de correos electrónicos donde Joe Biden usó seudónimos para tratar asuntos oficiales y familiares en su época como vicepresidente, según un informe de situación ante un tribunal federal hecho público este lunes. Compatriotas, bajo presión legal, la agencia federal reveló que encontró hasta 82 mil páginas de mails divididos en tres direcciones diferentes que Biden usó en lugar de su nombre para recibir y enviar correos, una cifra que empequeñece por completo el escándalo de Hillary Clinton, quien eliminó 33 mil correos que representaron 55 mil páginas. Es la primera vez que se revela el total de intercambios de correos privados de Joe Biden. La publicación llega tras una demanda sobre la Ley de Libertad de Información interpuesta contra la Administración Nacional de Archivos y Registros por el bufete de abogados de interés público sin ánimo de lucros a Fiston, Legal Foundation. NARA ha completado una búsqueda de documentos potencialmente sensibles y actualmente está procesando esos documentos con el fin de producir partes no exentas de cualquier registro sensible sobre una base mensual. Se lee en el informe de situación que ha pasado prácticamente por debajo de la mesa. Dado el alcance de la solicitud FOIA del demandante, que busca copias de todos los correos electrónicos en tres cuentas separadas durante un periodo de ocho años, el volumen de registros potencialmente sensibles es necesariamente grande. NARA ha identificado aproximadamente 82.000 páginas de documentos potencialmente sensibles y actualmente está procesando esos documentos y preparando cualquier documento sensible no exento para su producción de forma continua, dice la presentación. Amigos, la situación plantea serias preocupaciones, pues la ley desaconseja la utilización de correos electrónicos anónimos por parte de funcionarios para tratar asuntos públicos. Asimismo, funcionarios del calibre de Biden están obligados a conservar todos los correos electrónicos relacionados con el gobierno que se envíen a través de sus cuentas privadas en virtud de la ley federal de archivos. En medio de sus investigaciones contra los negocios de la familia Biden, los republicanos están buscando un correo electrónico que demuestre que Joe Biden haya mantenido una llamada con el presidente de Ucrania, Petro Porosenko, el 27 de mayo de 2016, durante su época como vicepresidente. En aquel momento, el exfiscal ucraniano, Dektor Shokin, estaba investigando a la empresa energética Burisma por corrupción en un momento donde Hunter Biden formaba parte de la junta directiva de dicha empresa. Patriotas, una fuente altamente creíble de la FIA, dijo que los Biden fueron sobornados por Burisma para presionar al gobierno ucraniano para que saquen del camino a Shokin. El fiscal ucraniano, finalmente, fue despedido tras presiones del propio Joe Biden. Estados Unidos dijo que el enseñamiento contra Shokin era porque no era lo suficientemente duro combatiendo la corrupción en el país europeo. Y cuéntanos, ¿tú qué opinas de esta noticia? Déjanos tu comentario, con gusto te leeremos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.